¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El circo de Peppa! Es un lindo día soleado. Peppa y sus amigos van a visitar al abuelo y la abuela cerdito. ¿Qué es eso? El abuelo cerdito pone una gran carpa de rayas en su jardín. ¡Es el circo! ¡Hurra! Abuelo, ¿podemos ver el circo? ¿Circo, Peppa? Aquí no hay ningún circo. Entonces, ¿por qué tiene una gran carpa con rayas? Es para la fiesta de jardín de la abuela cerdita. ¿Qué es una fiesta de jardín? Es cuando los adultos salen a hablar entre ellos. ¡Qué desperdicio de una buena carpa! Un circo sería más emocionante. ¿Por qué no haces tú tu propio circo? ¡Sí! ¡Podemos llamarlo el circo de Peppa! ¿Ya terminaste de poner la carpa, abuelo? Los invitados llegarán pronto. Abuela, haremos un circo para tu fiesta de jardín. ¡Qué espléndida idea! ¿Podemos disfrazarnos? ¡Claro! Iré por la caja de disfraces. ¡Podemos ser payasos! ¡Y hombres fuertes! ¡Y malabaristas! Mi papá estaba en el circo. ¡Guau! ¿Qué hacía? Vendía las entradas. ¡Toma! Pueden encontrar algo que usar en esta caja de disfraces. Peppa encontró un sombrero. Danny Perro encontró calzoncillos de bolitas y un bigote falso. Pedro encontró un traje de payaso. ¿Quién quiere maquillaje? ¡Yo, por favor! ¿Qué quiere ser cada uno? Yo quiero ser el payaso. Pero Peppa, ¿dónde está tu traje de payaso? Bueno, tú serás el payaso. ¡Yo quiero ser el hombre fuerte! ¡Muy bien, Danny! ¡Tú eres el hombre fuerte! ¡Yo quiero ser malabarista! ¡Pero yo quería ser eso! ¡Guau! Está bien. Tú serás malabarista. ¡Abuelo! No sé qué artista voy a hacer. Tú puedes ser el maestro de ceremonias, Peppa. Ya tienes el sombrero. ¿Qué es un maestro de ceremonias? El maestro de ceremonias es el jefe. ¡Sí! ¡Ser el maestro de ceremonias! ¿Qué debo hacer? Debes decir, ¡Bienvenidos a mi circo! Vean los asombrosos, los imposibles, los increíbles actos de audacia. ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Donde todo es abundancia! ¡Sí! ¡Meow! ¡Muu! Llegaron los invitados de la fiesta de la abuela cerdita. ¡Hola a todos! ¡Tenemos algo especial! ¡El circo está en la ciudad! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Ahora, por favor, asustense mucho con la asombrosa Candy Gato! ¡Y ahora George, Richard y Edmond en sus triciclos! ¡Y ahora reciban al hombre fuerte, Danny Perro! ¡Yo era muy fuerte antes! ¡Podía levantar tractores! ¡Vean a Emilia Elefante malabareando papas y un huevo! ¡Ríense mucho con Pedro Pony! ¡Es un payaso! ¡Dejen de reírse! ¡Aún no hago la parte graciosa! ¡Oh! ¡Eso era lo gracioso! ¡Eso sí que es gracioso! ¡Gracias! ¡Es el fin de mi asombrosa y maravilloso Circo Imposible! ¡Es el mejor circo que he visto en toda mi vida! ¡Peppa! ¡Soy Peppa la Cerdita! ¡Este cerdito es mi hermanito George! ¡Ella es mamá cerdita! ¡Y él es papá cerdito! ¡Peppa! ¡Tanto ruido! La familia de Peppa fue a dormir a casa de su prima Chloe. ¡Hola a todos! ¡Hola! Deben estar cansados después del largo viaje. ¡Sí! ¡Ay! Creo que deberíamos dormir temprano. ¡Bien! Voy a acostar al bebé Alexander. ¡Esta es la habitación del bebé Alexander! ¡A Alexander le gusta el ruido! ¡Lo hace dormir! ¡Nos gusta el ruido en esta familia! ¡Somos una familia ruidosa! ¡Peppa! ¡George! ¡Se quedarán en mi habitación hoy! ¡Oh! ¡Qué bien! Peppa y George están emocionados de dormir en la habitación de su prima Chloe. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Todos están acostados y dormidos en la cama. El bebé Alexander se despertó. Peppa y George se despertaron. ¿Qué es ese ruido? Es la aspiradora. ¿Por qué están aspirando de noche? No los molestamos, ¿verdad? ¿Qué? ¡Oh, no! Descubrimos que el ruido es la mejor forma de dormir a Alexander. Le gusta el ruido. ¡Somos una familia ruidosa! Todos ya están en su cama dormidos. El bebé Alexander se despertó. ¿Por qué la tía cerdita toca la trompeza? Para que Alexander se duerma. Entre más ruido, mejor. Disculpe, ¿no hay una forma que no sea con ruido? Descubrimos que el ruido es la mejor forma. Cuando George era bebé, lo poníamos en su cochecito. ¡Y lo paseábamos por la casa! Y eso siempre lo hacía dormir. ¡Qué extraño! ¿Sin ruidos? ¿En serio? Así es. ¿Cuántas vueltas le dábamos a la casa, mamá cerdito? ¿Tres veces? ¡Cincuenta veces! Papá cerdito pasea al bebé Alexander cincuenta veces alrededor de la casa. Bien. El bebé Alexander está dormido. ¿Me pueden dejar entrar? Voy a apagar la alarma. ¡Volveré a encender la alarma! Peppa, ¿qué haces despierta? No puedo dormir, papi. Hay mucho ruido. Bueno, Peppa, regresemos a la cama. Bien. ¿En qué habitación estás? Espera, papi. Esa es la habitación del bebé Alexander. La luz despertó al bebé Alexander. No hay problema. Aquí traigo la aspiradora. ¡Yo traigo la trompeta! ¡Alto! ¡Alto! Recuerdo una forma bastante silenciosa en que dormíamos a George. ¡Oh, sí! Lo llevábamos a pasear en el auto. Encenderé el auto. ¡No olvides la alarma! Papá Cerdito encendió la alarma. El ruido despertó a todo el vecindario. La señora Conejo llegó en su helicóptero. Todo está bien allá abajo. Escuché la alarma. Todo bien. Gracias. Muy bien. Adiós. Todo ese ruido puso a dormir al bebé Alexander. Una vez más ya está dormido. Todo gracias a mi ruidoso papi. Bien hecho, papá Cerdito. Deberían venir con más frecuencia. Peppa. Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá Cerdita. Y él es papá Cerdito. Peppa. ¡El espectáculo de Navidad! Es Navidad. Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del señor Papas. ¡Ya llegamos! ¡Miren! Aquí está la familia vegetal de Navidad. ¡El señor Papas! ¡La señora zanahoria! ¡Dulce arándano! ¡Y la pequeña col! Aquí están sus boletos. Busquen el asiento con su número. ¡Ese es mi asiento! ¡El número cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Rápido, niños! ¡El espectáculo está por comenzar! Ah, señora Gacela, debo ir al sanitario. ¡Ay, Pedro! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Gracias! ¡Rápido, Pedro! ¡Nunca antes había venido al teatro! ¡Es emocionante, ¿no? ¡Lo siento! Ah, gracias. ¡Shh! ¡Niños, ya guarden silencio! ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! ¡Disculpen todos! No es el comienzo del espectáculo. Es el teléfono de la señora Gacela. ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del señor Papas! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Soy el señor Papas! ¡Ella es la señora Zanahoria! ¡Él es Dulce Arándano! ¡Y aquí está su vegetal favorito navideño! ¡La Pequeña Col! ¿A dónde fue la Pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? Está perdida. ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! Si lo ven, niños y niñas, griten... ¡Ahí está Pequeña Col! ¡Ahí está Pequeña Col! ¡Eso es! ¡Cuando la vean, griten así! ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Detrás de ustedes! No la veo. No son muy buenas buscando, ¿verdad? ¡Ahí estás Pequeña Col traviesa! ¡Soy la mágica Hada Zanahoria! ¡Miren, niños! ¡Puedo volar! ¡Hay una cuerda que la sostiene! ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? ¡Desearía tener un árbol de Navidad! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Ahora podemos cantar la canción de Navidad! ¿Quieren escucharla, niños y niñas? ¡Sí! ¡Gol de bruselas en el árbol de Navidad! ¡Escalopes de papa y arándanos! ¡Es una Navidad especial con nuestros amigos! ¡La magia vegetal nunca terminará! ¡Así se acaba! ¡Adiós, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eso fue muy rápido! ¡Esperen! ¡Tenemos otra sorpresa! ¡Una persona muy importante vino a verlos a todos! ¡Ho, ho, ho! ¿Adivinan quién es? ¡Ho, ho, ho! ¡Es la reina! ¡Es Santa Claus! ¡Hurra! ¡Hola, niños! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Se han lavado los dientes? ¡Sí! ¿Han limpiado sus habitaciones? ¡Qué bueno! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora cantemos nuestra canción de Navidad! ¡Sí! Peppa Soy Peppa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa Cuando eras chiquita Sucio Oveja ha venido a jugar a casa de Peppa ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! Tengo algo que enseñarte ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Es una fotografía! ¿Y quién crees que es? ¡Es una oveja bebé! ¡Soy yo! ¡Tú no eres bebé! ¡Es una foto vieja! ¡De cuando yo era bebé! ¡No puede ser, Suzy! ¡Cuando eras chiquita, también eras una bebé, Peppa! ¡No, no lo eras! ¡Sí, sí lo eras! ¡Pregúntale a tu mamá! Mamá Cerdita trabaja en la computadora Mamá Hola, Peppa Suzy está diciendo cosas raras ¡No, no es cierto! Dice que cuando yo era chiquita, era una bebé ¡Claro que lo eras, Peppa! Mira, aquí hay unas fotos en la computadora ¿Quién crees que es? ¡Es el bebé Alexander! El bebé Alexander es el primo de Peppa No, eres tú de bebé, Peppa Bebé Peppa Parece que alguien se está divirtiendo ¡Mira, papi! ¡Es una foto de mí cuando era bebé! Lo recuerdo muy bien Se la tomaron en su primer día en esta casa ¿Qué quiere decir? Cuando eras chiquita, nos mudamos a esta casa Trajimos todas las cosas encima del carro Mamá Cerdita puso algunas fotografías Papá Cerdito puso una repisa Y Abuelo Cerdito nos hizo un lindo jardín de flores ¿Dónde está el lindo jardín de flores del abuelo? Papá Cerdito debía cuidarlo Eh, no era la tierra adecuada para esas flores Y además necesitaban un lugar para jugar A ti y a Susie les encantaba jugar en el jardín ¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí Tú y Susie siempre han sido las mejores amigas Cuando era chiquita, Susie y yo saltábamos en charcos de lodo No, Peppa Eran unas bebés No podían caminar ¿Y qué hacíamos? Lloraban Eructaban Y reían Éramos bebés Bebé Susie Bebé Peppa Gú, gú, gaga Gú, gú, gaga Poco después fueron niñitas ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza Sí, estabas en mi panza, George Tienes una gran panza, papi ¿Hay un bebé ahí? Oh, no, Peppa Esta panza es puro músculo Y luego nació George Gú, gú, gaga Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial ¿Adivina cuál fue? ¡El señor dinosaurio! ¿Así es? Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín Luego, un día viste algo muy asombroso ¡Charco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas Te encantaba saltar en charcos de lodo Y todavía me gusta Tomemos una foto ahora A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh!